Ella me tiene que decir la verdad. ¿Qué haces tú aquí? Ay, no. Joel González en la puerta de mi casa. Lo siento, pero no tengo ropa vieja para dar a los pobres. ¡Hilacha! ¡Hilacha! Tenemos que hablar, Hilachita. Ay, ha venido a preguntarme por Fernanda, ¿verdad? A ver, ¿cómo te lo digo para que lo entiendas de una buena vez? Sí, ya sé. Fernanda ya se olvidó de mí, ¿no es cierto? Eso es lo que todo el mundo dice, pero no les creo. Pues deberías. Debí suponerlo. Tú también eres parte del plan, ¿no es cierto? Todos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Hay que decirle a lo horrible, niño con cara de pez, que Fernanda ya se olvidó de él. Hay otro idiota. Pero no le va a resultar su plan, porque yo sé perfectamente que Fernanda me ama. ¡Me ama! ¿Cómo que hay otro? ¿Es idiota? Fernanda ya no está enamorada de Tijuel. Ha conocido un chico mucho mejor que tú. Ay, por favor, eso es mentira. Fernanda sería incapaz de hacerme una cosa así. En eso tienes razón, mira. Me caes muy mal, y eso tú lo sabes. Pero le dije a Fer que lo mejor era que ella te lo dijera. Pero como que le da penita y... Ay, no sé, en realidad... ¿Que le da penita? No sabe cómo decirte que ya fuiste. Ay, no sabes. El otro día me mandó una foto de su nuevo enamorado. Aparte de ser churrísimo, no sabes el partidazo que es. Estudia una maestría en Boston y tiene plata. Mucha plata. No como otros. No me estás metiendo, ¿verdad? Ay, si quieres te enseño el mail con la foto del churro. Ay, qué churro. Ay, estoy tan contenta por mi amiga. Bueno, ahora que ya sabes toda la verdad... Ya sé lo que pasó. Fernanda está confundida. Claro, ella... Ella se sintió sola. No tiene a las personas que ama, no me tiene a mí. Y ese aprovechador se hace metió por los palos. ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras, Joel. El asunto es que ella no quiere saber nada más de ti. Y será mejor que tú también te olvides de ella de una buena vez. ¿Olvidarme de ella? Ay, por Dios, ¿en qué idioma quieres que te lo diga? Ella tiene otro... Tengo que hacer que se olvide el gringo ese. ¿Qué? Mía, uno no deja de amar de la noche a la mañana. Fernanda está confundida. Lo que ella necesita es... Escuchar mi voz. Escuchar mis canciones. Ver mis bailes. ¡Ay, Joel, ya! ¡Ay! Gracias. Hablar contigo me ha hecho mucho bien. Y este idiota que mosca le picó.